Mi nombre es Raquel Gómez, soy la presidenta de una asociación de pacientes respiratorios Sevilla Regira y como representante de pacientes creemos que la labor de la enfermedad respiratoria es crucial en el abordaje del asma y sobre todo del asma grave porque ejercen un papel importante en los equipos multidisciplinares que están formados por alergólogos, neumólogos, fisioterapeutas, psiquiatras y psicólogos y enfermeros respiratorios Ellos son los que nos realizan las pruebas de diagnóstico, los que están en cercanía y conocen al paciente porque lo tratan de muy de cerca y por ello creemos que su labor es muy importante Para los pacientes la labor de cuidado que ejerce la enfermedad respiratoria es crucial La venimos reclamando desde hace mucho tiempo porque nos hace que tengamos mejor controlado nuestro asma gracias a la frecuencia que podemos tener con ellos de consultas, a la accesibilidad por ejemplo la enfermedad de enlace, la podemos llamar, preguntar si nos encontramos peores con nuestro asma preguntar si subimos, bajamos algún tratamiento o si ella considera que hay que acudir a las consultas personalmente del neumólogo o del alergólogo y además ejerce una labor de educación ya que nos enseñan a manejar los inhaladores o a administrar los tratamientos biológicos u otro tipo de tratamientos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!